N為el, va a salir más fumado que qué Hey! 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 ¡Hey! Hey! 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 ¡Eh! Hey! ¡Rapata! ¡ cigarette! ¡ things falling Keep up to my body bundled! HCRTH Yo no estoy cansado Más cansado por dios champions 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 feliz año feliz año nuevo para los suscriptores y para los no suscriptores también si exactamente hoy empieza una nueva época una nueva era unos nuevos aires para este canal para los champions y para todo mundo obviamente y es que este año estamos listos estamos redis para empezar fuerte ojo ojo vamos a empezar fuerte así que para las personas que les llegue a interesar y para las que no estoy mejor estoy bien y listo para empezar con pie derecho y mirando hacia el frente hacia el futuro tratando de cambiar el mundo como siempre y no quiero entrar mucho en detalles pero si estaba depre pero estábamos así porque se terminó una época de mi vida muy 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 linda y la verdad a veces hay que aceptar muchas cosas hay que decir bueno hay que hay que decir adiós y aunque duela mucho muchachos gracias de auron play entendí que la vida no solamente es alegría y felicidad porque la vida es puñetazos y la vida me dio un derechazo sí que me dejó caos que me dejó no caos y no sabía si iba a salir de esa pero salimos adelante muchachos hay que salir pero por más de que uno tenga buena actitud y les prometo que jamás esperé ese derechazo de la vida que me deje no caos pero como diría la canción la vida te da sorpresas sorpresas te da la vida y gracias a dios él no me abandonó y pues aquí estamos poniendo pecho a las balas emocionales pero bueno muchachos cuando nos pasan esta clase de cosas malas negativas o tristes uno siempre tiene dos opciones elegir el lado malo elegir el lado malo puede significar cobrar venganza desquitarse con los demás o convertirse en una pésima persona con un corazón frío y negro o crecer como persona ayudar a los demás perdonarse a uno mismo perdonar a los demás y hacer un funeral vikingo y pues sí muchachos aparte de que este ayahúma ya está roto muchas veces pensé en sortearlo pero eso solamente es para ganar seguidores y yo quería un final épico porque también fue parte de mi pasado y espero que me entiendan muchachos este ayahúma estará siempre en nuestros corazones y qué mejor manera de un tributo con un funeral vikingo por si acaso muchachos no se me enojen raymito es un dios inmortal que jamás va a morir vive en cada ayahúma esto es un pasado muchachos que ya es hora de dejar ir ya es hora de aceptarlo y no solamente porque queremos ser diferentes sino que mejor manera de despedir una época muy linda de tu vida con un funeral vikingo quien hace eso así que vamos a con un rupa y canapa muy cantsame a con un rupa y wagon schaffen a con un rupa y cuyan anti to Rome a con un rupa y cuyan anti to ¡Hasta que por fin llegamos! ¡Pillaro! Sinceramente esta ciudad tenía muchísimas ganas por conocer, especialmente por una cosa, porque aquí en Ecuador del 1 al 6 de enero se celebra la Diablada Pilla Areña, una celebración única, diferente, inigualable y la verdad es que es de puro champion, así que si es de puro champion es recomendado y justo para empezar el año cualquier ecuatoriano o extranjero que quiera saber cómo iniciamos nosotros del año aquí en Ecuador, pues Pillaro es un excelente ejemplo. Champions, el origen de esta celebración viene desde la época colonial y según lo que estoy informado, esta celebración evoca toda la rebeldía indígena y mestiza contra la religión católica, es decir, el pueblo indígena y mestizo que somos nosotros nos revelamos a las imposiciones coloniales en aquellos tiempos católicos, jeje. Y solamente como para que tengan una idea, por acá pasa la Diablada Pilla Areña y acá está la Iglesia Católica. Algo que en verdad yo no sabía de la Diablada Pilla Areña es que la mayoría de personajes que se disfraza de diablos lo hacen en repudio a las predicas sacerdotales que en ese tiempo obviamente sí era un golpe psicológico, moral, físico, económico, de los españoles hacia los indígenas o mestizos. Nos sometieron, pero aquí la rebeldía es más importante. Yo no te digo que seas rebelde, pero la forma de que nosotros lo hacemos no es matando a españoles, sino es una fiesta muy tradicional que todos la disfrutamos y que la verdad tienes que venir a ver. Nosotros entramos en la previa y ya por lo menos hay tribunitas de sí todo bien bacán, como para que la gente vaya disfrutando la Diabladilla. ¡Hola, Chola! ¿Cómo están todos? ¡Hola! ¿Cómo están? Me encontré con unos champions de aquí de Pilla Areña o de dónde? De Ambato. ¡Ah, de Ambato! ¡Mi ambatito lindo! Mientras que esperamos la Diablada a mis buenos champions, en el caso que ustedes quieran venir, tienen que estar preparados para tres cosas. Una, que vengan dispuestos a que les hagan bromas. Dos, que vengan dispuestos a pegarse par tragos o chumarse o hacerse funda. ¡Qué truches! Y la tercera, pegarse el bailache con música nacional. Así que para las personas que les guste bailar la música nacional, aquí nadie les va a criticar. ¡Champions! Y antes de que empiece la Diablada a Pilla Areña, ya que estamos entrando en ambiente, yo les dije que este año íbamos a empezar fuerte. ¡Y vean esto! Es un sticker de un chum, y aquí está Raimito. Así que en todo el Ecuador voy a ir pegando estos stickers. Espero que no me demanden, pero este sticker es para que nosotros dejemos huella. Es decir, si nosotros vamos a Pillar, pues pegamos en Pillar. Si nosotros vamos a Guayaquil, pues pegamos en Guayaquil. Si alguien me ve en la calle y quiere un sticker, tenga el sticker. Pero para que ustedes sepan realmente en dónde están todos mis stickers, dónde voy a pegar todos mis stickers. Mi cuenta de Instagram, Damián Bernal F. Les voy a estar indicando dónde están para que se tomen una foto. Me etiqueten y digan, ¡Aquí estuvo el champ! Y listo. Esta música es chévere, está bacán. Y ya tengo ganas de que empiece La Diablada Pillareña. Uy, uy, ya mismo viene. Qué emoción. Y ya se ve la fiesta. Pero muchachos, como para que tengan una idea así general. La Diablada Pillareña consta de seis personajes principales. El Cabecilla, la Pareja Lineal, las Guarichas, los Capariches, los Diablos obviamente y la Banda de Pueblo. Y esto solamente es del inicio. Se deben haber dado cuenta. Hay que tener cuidado con estos diablos porque son pillines. Les gusta divertirse, les gustan las bromas. Y por si acaso, hay que tener la boca cerrada o si no, te meten en el ají y marchaste. ¡CC Incluso! O знак Francesca, los violetos, los officers, losusegos y los españoles como para queebene y Elo嶼. ías. El mejor, el mejor Y que me mas pillaron Eso es, eso es Todo, todo, todo Buena Chavo El ají, no, el ají Hay que permanecer con la boca cerrada ¡Gracias! 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 ¡Más y más tragos! ¡Qué bonito! ¡Que así se tomen Pígaro! ¡Que viva Pígaro! ¡Que viva! ¡Pígaro! ¡Gracias! 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 ¡Hasta baldazo, mijo! ¡Gracias! ¡Mijo, creo que aquí voy a salir! ¡Pero chumadazo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uf! ¡Ya nomás trago! ¡Qué bestia! ¡Estos manes son unos champions! ¡Bailando al compás en la bandita de fuego! ¡Y disfrutando! ¡Eh! 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 ¡Qué bestia! ¡Yo me siento! ¡Yo me siento en casa! Bueno, en todo el Ecuador me siento en casa pero aquí con el bailecito de la bandita de pueblo como a mí me gusta la música nacional yo feliz y... y gustoso ¡Ven! ¡Meño, yani, ala ! ¡Mijo! ¡Que lees! ¡Aquí ya me quieren... ¡Aquí ya me quieren chumar! ¡Dándole cariñ dados! ¡Aquí ya nos p Sabios todas! ¡No! Este video va a salir más chumado que qué, eh, 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 eh. ¡Que viva Píllano! Yo que dije que me iba a tomar, ya me estoy chumando, pero todo por pillaro, ¡que vivo a pillaro! No les voy a mentir, estoy medio chumis, porque todo el mundo me dio una combinación de tragos que la verdad ni sé de qué eran, capaz me quede ciego, pero lo importante es que disfrutamos muchachos, esto solo es un descanso, yo les quiero dejar con las ganas, pero para que ustedes disfruten, ustedes tienen que venir, pero tienen que venir preparados para la chuma, para el bailache y para, no sé, ahorita sinceramente no sé qué voy a hacer, estoy happy son, el champ está happy, empezando el año, me ayuda a olvidar las penas, pero bueno, como todo cualquier ecuatoriano, estoy orgulloso de las tradiciones únicas de mi país, yo creo que con esto podemos decir, ¡Viva Ecuador!, ¡Viva pillaro!, ¡Viva las señas que están pasando ahorita!, ¡Viva el bonais!, ¡Viva la diablada pillareña!, ¡Viva los champions que están pasando aquí!, ¡Viva mi buen champion que está aquí!, ¡Dale like a este video!, ¡Suscríbete!, recuerda que estoy medio chumis, así que suscríbete, si, si estás chumis también… Recuerden muchachos Que voy a estar pegando estos stickers Ustedes deben saber donde Lo voy a publicar en mi Instagram Ahí van a estar todos estos stickers Como todo un champion Vengan a la diablada pillareña Y ya, yo creo que con esto podemos decir Que recuerden que nosotros Nos hicimos para cambiar el mundo Bye Chau Chau